Música Hay marraco, hueura, coca, talac Hueura, coca, talac Está bonito para churraíllo, eh Pero estos señores, ¿están vendiendo o se están poniendo la ropa? Huele Venga, a ver las compras, yo no veo compras A ver, pero ¿tú cuánto le has pagado? Hugo, Hugo, pero ¿tú cuánto le has pagado? Ah, vale, es verdad que te falta tu corbata Me ve Qué caro Está guapísimo Pero te falta tu corbata Ya lo sé ¿De qué color es tu corbata? ¿Por nueve euros? Toma A ver, otra compra No veo compras, ¿eh? Sí O no A ver, no, no Rafa Lola Qué tienda, con cuántos clientes, ¿verdad? Qué preciosidad A ver Ay, ¿cuánto te ha costado? A ver un momentito que te vea ¿Cuánto te ha costado? Cuatro Cinco Quiero ocho Te tienes que poner la cola, Manuel Yo no sé Al revés, al revés Pónsela, señor Ay, qué cosa preciosa Ay, qué guapo Ay, qué guapo está Ay, ¿y tú? ¿Cuánto te ha costado a ti? Siete ¿Siete? ¿No ha tocado corbata? ¿Cómo que no? ¿Necesitas una corbata? ¿De qué color? ¿De qué color necesitas la corbata? Claro, pues díselo al de la tienda Ay, 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 ay ¿Cuánto te ha costado a ti? ¿Cuánto te ha costado? Cuatro euros Ahora lo vemos, ahora lo vemos A ver, ¿cómo van esas compras? El que haya comprado Despeja un poquito la fila y se va Aquí tienes ¿Cuánto te ha costado, Miguel? Cinco euros Cinco euros Pruébatela nueva Ya sé que no te esté buena Ay, qué guapísimo está Este tiene dos, señor ¿Eh? Este tiene dos Doce, no se me ha costado Ay, no se me ha costado Ay, no se me ha costado Ay, no se me ha costado Espérense Espérense Que llevas más Ella Eso puede dar a Miguel Que no lo tenías Carmen, por Dios Qué guapísima está ¿Cuánto te ha costado, Carmen? Dos euros. ¿Y a ti cuánto te ha costado, señor? ¿Siete? ¿Y a ti cuánto te ha costado? A ver, Sara, ¿y a ti cuánto te ha costado? ¡Ay, qué guapa, señor! ¡Ayúdale! El verde, ¿cómo queda? El verde, ¿cómo queda? A ver, ¿qué tiene, a ver? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué guapa, madre! ¡Qué señora! A ver, que se impacientan los últimos clientes. ¿Qué queda ahí por vender? ¿Qué queda? A ver, a ver, a ver, Irene. ¿Sabes qué número es ese, Irene? ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¿Y el tuyo? ¡Guau! ¿El negro de cuál es? ¡Y la ceña! ¡Ay, qué guapo estáis! Mira, Lola, que está esperando. A ver si llega el suyo. Doscientos ahorrados de cinco senadores se han gastado. ¡Te necesitamos ocho! ¡Se han gastado! ¡Se han gastado! Vicky, tienes que ir al banco. En el banco hay más dinero, cariño. Mira, Lola, el ocho. Ah, pues a ella le gusta ese. La que mandan la clienta o el cliente, ¿eh? El que le guste. A ver, Lola. ¡Ay, qué guapa! A ver. ¡Uno! A ver, que esta tiene un problema. Esta señora tiene un problema. Pero Vicky, 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 ¿te gusta ese gorro? ¿Cuánto vale ese gorro? Eh, 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 ella me lo de... Toma. Toma. ¡De dentro! ¡Corre, corre! ¡Ay, esta tienda se está quedando ya! ¡Yo lo entiendo! ¡No me lo pongo! ¡Corre, que te lo quito! ¿Y quién tiene uno blanco? Que le quede una corbata blanca. A ver, ¿cuánto dinerito trae? ¿Cuánto dinerito trae? Uno. Es que el gorro es negro, pero también tiene cositas blancas. A ver si convences al dependiente. Mira, él quiere el gorro. El gorro de policía quiere él. Vale. Vale, venga, de acuerdo. A ver, venga, te voy a poner el gorro. ¿Alguien algo más? No, ¿no? No, yo creo que ya. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¡Lo contenta! ¡Sum! ¡También voy a poner el gorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Uy! ¡Venga! ¡Siguiente equipo! ¡Yo creo que ya lo voy a ir a mi lado! ¡Venga! ¡Preparado! ¡Esos caballos a su puesto de salida! ¡No faltan más caballos! ¿Quién no ha salido? ¡Miren! ¡Miren! ¡Venga! ¡No! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Nacho! ¿No no ha salido? ¡Venga! ¡Venga! ¡Un momentito! ¡Detrás de la línea! ¡Venga! ¡Que falta! ¡Suscríbete al canal! ¡No ha salido! ¡Venga! ¿Quién más? ¿Quién más? Venga A ver, ¿preparado? No, 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 no Faltan dos caballos, venga Irene y Manuel, venga, a ver Prepa Después nos vemos en la cámara, ¿vale?